Existen un montón de juegos para ganar dinero en criptomonedas que luego puedes convertir en dólares, euros o la moneda que tú quieras para gastártelo a gusto, así sea por Paypal. Lo más importante es que vas a poder tener dinero para comprarte una computadora, el nuevo iPhone, viajar o pagar deudas a tu familia. Hoy te voy a decir cuáles son los juegos para ganar dinero en criptomonedas de los que todo el mundo habla, los que mejor pagan y los más populares. Hola, hola Geekers y Geek Guys, yo soy César Salsa y cada semana te traigo nuevas formas de ganar dinero, temas de criptomonedas y además pruebo los últimos teléfonos y cosas tech. Así que si todo esto te parece cool, te suena bien, suscríbete y si no, pues déjame un like al menos, ¿no? Ahora te voy a contar los juegos con los mejores reviews para ganar dinero, pero recuerda que si tú tienes alguna otra duda sobre qué es una criptomoneda, que es un token NFT, algo súper importante para poder jugar o incluso que es un NFT, aquí abajo en la descripción te voy a dejar un enlace a mi diccionario cripto para que te enteres de todo y puedas ganar dinero de verdad. Y lo único que te pido porque es gratis es que te suscribas. Existen muchos juegos para ganar criptomonedas, aunque debes saber que algunos de ellos te pagan muy lentamente. Pero ¿cómo funcionan generalmente? Tienen muchos anuncios para que luego la empresa pueda pagarte un porcentaje a ti a través de tu monedero digital. Aunque no todos son así, por eso en la posición número uno tenemos al más popular, Axie Infinity. El videojuego más popular en este momento es Axie Infinity en donde los usuarios deben luchar y reproducir criaturas fantásticas llamadas Axie. Y la forma de ganar dinero, si te lo estás preguntando, es básicamente ganando con tiendas en las que te tienes que enfrentar. Yo siempre digo que es como un Pokémon GO, pero con criptomonedas. Para jugar Axie Infinity tendrás que comprar criaturas con criptomonedas o intentar ganar una beca mediante el sitio web de la empresa, ya que existen personas que compran las criaturas y básicamente las alquilan a otros repartiendo las ganancias. Otro juego que no te querrás perder es Illuvion, un título que invita a viajar por un vasto y variado paisaje cazando peligrosas bestias y que tiene una filosofía parecida a la de Axie Infinity, aunque no igual. Los jugadores pueden crear su equipo, desafiarse a sí mismos y superar a sus oponentes. Después de cazar y capturaros más de 100 monstruos llamados Illuvials, con diferentes afinidades, clases y habilidades, es posible luchar en las arenas o intercambiarlos, si así te parece. Como puedes ver, se trata de un juego RPG de aventuras en el mundo abierto que corre en la blockchain de Ethereum. Ahora hablemos de un juego un poquito diferente, se llama Crypto Pop y es bastante popular en todos lados, es un juego que, bueno, no es como Axie Infinity ya que podrás ganar dinero en criptomonedas, pero este dinero está atado a los anuncios que mires, ya que la empresa se quedará un porcentaje y de allí luego te paga a ti un poquito. Eso sí, algo que te va a gustar de este videojuego, la verdad, es que se parece mucho a Candy Crush, lo que hace que sea bastante adictivo. Su forma de cobrar es mediante Ethereum y PopCoin. En este juego, cuantos más símbolos iguales, más puntos. Los objetivos cambian según cada fase y para pasar de etapa y superar el escenario, el jugador gana reconocimientos dentro del juego y cuantas menos monedas tengas al final de la partida, más bonificaciones. Así que ya sabes, suena bastante sencillo, lo descargas en tu teléfono y listo. En la cuarta posición tenemos a Offland, un mediojuego ambientado en un universo en el que los participantes tienen el control de la compra y venta de bienes inmuebles virtuales en función de las misiones de otros jugadores. La idea es crear una verdadera economía interna. Anteriormente el juego no permitía que los jugadores pudieran sacar su dinero, lo cual la verdad no tiene sentido, pero recientemente la empresa se unió a una cadena de intercambio de criptomonedas para atraer a más jugadores amantes de poseer ciudades, una cosa bastante rara. ¿Qué ciudad quieres? Dime tú, ¿qué ciudad quieres? San Francisco, tú, Los Ángeles. ¿Vendida? ¿Cuánto dinero me das? Bueno, así más o menos funciona este juego. Puedes comprar un lugar en cualquier lugar del mundo y la verdad es que está bastante interesante. Un juego que está centrado en las finanzas descentralizadas o DeFi es MyDeFi Pet. Este es juego de monstruos o mascotas que combina DeFi, objetos coleccionables y tu propia personalidad. Es un juego compatible con la red incluyendo Binance Smart Chain y también Cardia Chain. Aquí, ojo, eso sí, el token DePet es la moneda nativa del juego que se utiliza para comerciar, intercambiar, mejorar las mascotas y sus cualidades especiales, principalmente en la primera fase. Estos fueron los mejores juegos, pero traeré más juegos cada semana, así que suscríbete y checa este otro video.